Bueno, finalmente apareció el video completo del ataque de chaqueños de un grupo de jóvenes chaqueños, vamos a decirlo como corresponde en Paso de la Patria, en la provincia de Corrientes lo que vas a ver es una locura pocas veces vista en la televisión ponéle audio si podés Bueno, en las últimas horas se viralizó este video de un brutal ataque de jóvenes hacia una camioneta en Paso de la Patria, en la provincia de Corrientes los atacantes son chaqueños, están detenidos tras esta feroz agresión después vamos a mostrar el video, vamos a dejarlo completo habló Tomás, Tomás es el dueño de la camioneta y contó que fueron agredidos, o que fue agredido por no haber intervenido en una pelea previa el violento hecho ocurrió el último fin de semana esto fue en Paso de la Patria, provincia de Corrientes cuando un grupo de jóvenes volvía de un after Tomás, propietario de una camioneta Fiat Toro de color negra que es la que veías recién estaba siendo atacada dialogó con algunos colegas y contó que fue lo que desató el ataque bueno, fijate llega una camioneta Frontier estaciona, bajaron varias personas ahí está la camioneta Frontier, ¿la ves? bajan varias personas mira ese eso que parecen tiros son piñas al capote de la camioneta Toro un grupo de entre tres y cuatro personas se atacaron y destrozaron también un Ford Fiesta que se dio a la fuga al rato regresan los ocupantes del auto destrozado y en pleno ataque de ira comienzan a agredir a los jóvenes de la camioneta Fiat Toro porque no se metieron en la pelea mirá como quedó la camioneta le robaron una rueda o sea, si era agresión ponele iban a comerse un par de meses estos violentos que yo los metería preso durante un tiempo largo porque, a ver, digo, si te la agarrás así contra una camioneta imagínate si estaba el dueño o alguno de los ocupantes de la camioneta y lo agarraban a los palazos y a las patadas otro brutal caso Baezosa que ahora se cumple cinco años bueno, fíjate la violencia de estos jóvenes chaqueños que fueron detenidos en su provincia una vez reconocidos comienzan a increparme dice Tomás el dueño de la camioneta porque no me había metido en la pelea bajaron con machetes y reventaron la camioneta nosotros tuvimos que salir corriendo porque estaban fuera de sí me robaron todo celulares zapatillas y hasta las llantas de la camioneta mirá, fíjate como se cargan ahí algunas cosas para llevarse este es un Ford Fiesta que también fue bueno a ver roto agredido por otros grupos de jóvenes que no eran los que viajaban en la Toro lo que le reclaman estos chaqueños violentos a los de la Toro que es la camioneta de este joven Tomás es que no se metieron a separar a los agresores de estos jóvenes que bajaron con machetes con patadas el ruido que hacen los golpes que pegan sobre la Toro que están al principio del video es impresionante ahora vas a escuchar la fuerza con la que le pega bueno ahí viene la camioneta Frontier que vas a ver que bajan más más jóvenes el grito que no se entiende ves que baja una mujer también mira la patada que le pega a este que le está pegando la patada a la puerta imagínate si ese en vez de pegarle a la puerta le pega a un ser humano ¿no? digo me gustaría ver ahora la foto de lo que la que te mandé adjunta no sé si la tenés Gastón de estos tres machitos de espalda esposados y que van a tener que estar muchos años presos ¿por qué? porque cometieron un robo el robo de autos es delito federal tienen penas de entre 8 y 15 años de prisión lo quiero ver al de al que está a la izquierda solo de remera negra pegándole patadas ahora a la reja para que le lleven de comer en la cárcel porque este tipo se tiene que no voy a decir pudrir pero se tiene que reeducar en la cárcel y va a estar entre 8 y 25 en 15 años preso y los otros dos boluditos que siguiendo la calentura del primero se van a comer un garronazo igual de cualquier manera estaban detenidos en la comisaría primera de paso de la patria fue muy a ver digo la operatoria fue muy parecida a lo que pasó lamentablemente con Fernando Balzosa que también terminó muerto con todos sus los acusados condenados con penas que van entre 15 años y prisión perpetua esto pasó en paso de la patria esto fue hace algunos días el fin de semana el video recién se conoce pelea de jóvenes se enojan unos con otros porque no saltaron a defenderlos y terminó en el papelón que vos viste recién con estos tres tarados imbéciles delincuentes asesinos en potencia insisto en ver la primera parte del video con los golpes y con las patadas para recordar lo que pueden hacer la mirá lo que puede hacer el alcohol la droga el ser más llevado imagínate una persona delante de eso de estos tres hijos de puta se lleva la rueda esta me va a servir bueno ese videito esa boludez 8 a 15 años de cárcel por Gil por Gil vas a ver como nunca más vas a hacer una pavada como esa esto pasó en paso de la patria en la provincia de corrientes los tres detenidos son de origen chaqueño presos por hacerse los gallitos de cuatro plumas dice Mario Boffi chau chau